Calal, Radzhe Santamurda Abad! ¡Murda Abad! ¡Murda Abad! Calal, Radzhe Santamurda Abad! ¡Murda Abad! ¡Murda Abad! ¡Most..Motiar por ahí, Murda Abad! ¡Murda Abad! ¡Murda Abad! A mí, tías, me lo he quedado. Está bien, pero el cobre, 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 el cobre. A mí, no estoy oye. '? ¿Ey, cuando sea que él camina? Fue guac tiduración… ¿Ey cómo leemos? ¿No? ¿E Peki le sentí a vidas? ¡Ey, a Aufad. ¡Para depango de todos los servicios, Gracias por ver el video. 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 Gracias.